Shabbat Shalom Muy bien hermanos Bienvenidos una vez más a este estudio de la Carta de los Gáratas Hoy vamos a seguir pues por donde habíamos terminado la vez anterior versículo 20 básicamente ¿no? donde dice el versículo que el mediador no es de uno pero Dios es uno porque ha dicho pues que la declaración fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador pero fíjense que curioso que según intervió el judaísmo entonces Moisés era el mediador para el judaísmo Moisés era el mediador porque él rompió las tablas y en teoría él se encargó de reponerlas pagando él entre comillas el daño causado entre Dios y su pueblo Israel pero yo pienso en últimas que tratando de ser un poco más amplio en ese sentido pudo haber ocurrido que el judaísmo tardío malinterpretó lo que pudo haber sido quizás una parábola o una especie de metáfora ¿no? pero la otra posibilidad es que si lo hayan creído así pues y eso es un error teológico bastante grande ¿no? entonces hemos hablado que la figura del Salsor o Salsú en hebreo Salsorá en arameo fue un desarrollo teológico que hicieron en el siglo I y como ya habíamos hablado parece mucho la figura de un perito pero reconocido contratado por dos partes para solucionar un conflicto ¿no? o restaurar las relaciones básicamente es como si hablásemos de la reconciliación fíjense ustedes ¿ya? entonces en este caso el Salsor que es nuestro Mashiach distinto de lo que pudiera decir un ser humano porque un ser humano sería representante de una de las partes pero no de Dios ¿me explico? pero se tenía que cumplir repito que la figura de Mesites en griego era una parte contratada un individuo contratado por dos partes que estaban interesadas en restaurar una relación o reconciliar o resolver un problema el problema es que en este caso el conflicto estaba entre la humanidad y Dios y no había ningún humano que representara a Dios fielmente o por lo menos Dios no había dicho este es el que me va a representar ¿ya? entonces aquí lo curioso es que pues por eso mismo viene Dios en persona aquí como Mashiach viene aquí Él personalmente no podía designar a nadie más y esto es muy curioso porque la carta a los hebreos lo dice porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando vamos a buscarlo vamos a buscarlo en hebreos hebreos capítulo 2 miren lo que dice a continuación aquí estamos en Gálatas 3.20 y vamos a conectarnos con hebreos capítulo 2 ahí empezando el relato en el capítulo 2 miren lo que dice en el 5 en el 5 claro porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos sigue rectificó en Pedro 1 en cierto lugar diciendo que es el hombre que te acuerdas que te acuerdas de él o el hijo del hombre que le visitas tú le hiciste un poco menor que los ángeles coronasteles de gloria y de honra y pusiste sobre las obras de tus manos ok entonces vamos a hacer unas precisiones porque algunos grupos cristianos apelan a que ahí dice lo hiciste un poco más pequeño que los ángeles y entonces ya salen diciendo que Jesús es una criatura entonces la que ahí no dice lo hiciste más pequeño y algunos piensan que también está hablando de Roma claro y piensan que el salmo habla como a sobre Adán sí resulta que tanto en griego como en hebreo se dice ¿verdad? que es en hebreo es el salmo 8 ¿no? y entonces ahí se utilizan dos palabras muy curiosas porque dice maenosh maenosh utiliza la expresión maenosh kitiz gerenu y luego dice ubenadam ubenadam kitiz gerenu ¿ya? piensen ustedes ¿qué es el enosh y qué es esto del benadam? enosh es una palabra en hebreo que se utiliza para designar al hombre en su debilidad en su debilidad física tiene juego inclusive con la palabra anush que significa enfermo cuando alguien está debilitado ¿ya? enosh entonces está apuntando ¿qué es enosh? ¿ya? ¿y qué es el benadam? que no es un ish no aquí no dice ish dice enosh eso es cansancio es como un hombre cansado pero un hombre debilitado físicamente debilitado es decir que ha perdido fuerzas ha perdido fuerzas ha perdido poder ha perdido vigor etcétera etcétera ¿ya? como dice en Isaías 53 lo veremos como abatido de Dios ¿ya? un hombre abatido como que le han castigado y ya está debilitado de tanto castigo eso es un enosh un hombre que es débil que es muy susceptible de enfermarse o de caerse etcétera etcétera ¿y qué es el benadam? están haciendo dos preguntas teológicas ¿qué es el enosh? es decir ¿qué es el benadam? usted ya te está diciendo como es decir es la misma pregunta dicha de dos maneras ¿ya? ¿qué es el enosh? es decir ¿qué es el benadam? entonces ya hemos respondido ampliamente en el Evangelio de Marcos ¿qué es el benadam? ¿verdad? el heredero el poseedor de los derechos de herencia del reino de Dios ¿verdad? y sin embargo dice ¿qué es eso? como para que nos visites con él kitifkedennu entonces ¿qué dice a continuación? uthasrehu mehat meelonim tú lo reducirás lo reducirás es una palabra clave tú lo reducirás un poco con relación a los ángeles ¿verdad? y con gloria y con decoro hadal en hebreo decoro adorno lo coronarás en futuro fíjense ustedes en futuro todo eso está en futuro pero lamentablemente el salomista lo pone en el pasado ¿verdad? lo hiciste y lo coronaste no eso estaba en futuro claro y mira lo que dice a continuación se cayó claro el noche cayó claro dice todo lo sujetarás debajo de sus pies eso está en futuro pero el maio noche es ¿qué es esto del hombre débil? ¿qué es ese concepto del hombre débil? igual le pregunto ¿qué es eso? ¿qué es eso del Benadam? que es como Jesús se identificó el hijo del hombre que es un tecnicismo teológico ¿qué es? ahí no pregunta ¿quién es? sino ¿qué es? está preguntando por un misterio no dice en mí ahí no dice en mí ¿quién es? ¿quién es el hombre? dice ma ¿qué es? ¿qué? ma ¿qué es eso de Noche? ¿qué es eso de Benadam? y entonces la respuesta viene a continuación ah ya sé es aquella que tú reducirás a un poco menos pues es importante la palabra reducir que es la que hemos utilizado todo este tiempo para mostrar cómo el Dios el cuerpo de Dios ¿verdad? fue reducido en gloria y majestad hasta alcanzar la estatura humana de modo tal que hace dos preguntas el Enosh es lo disminuido claro exactamente y al mismo tiempo te está mostrando el heredero y así mismo dice el Benadam ¿qué es esto del heredero? ¿cómo es que el débil es el heredero? sería la pregunta ahí sí ¿cómo así que un disminuido viene a ser el Benadam? que el heredero es el repartidor de los nombres el hijo del hombre es correcto entonces a continuación responde en ese mismo orden para que sepan ¿qué es el Enosh? el Enosh corresponde a cuando él disminuirá su cuerpo a un poco menos que a los ángeles en futuro en futuro entonces está mal claro está mal la traducción porque pone eso en pasado y luego dice y para que entiendas el Benadam es cuando dice que todo lo sujetará debajo de sus pies ¿ya? entonces ahora sigamos leyendo Hebreo y mire lo que dice a continuación que está perfectamente entendible el razonamiento de las cosas sujetaste debajo de sus pies sujetarás está en futuro sigue porque en cuanto le sujetó todas las cosas nada mejor que no sea sujeto a él más aún no vemos que todas las cosas se le están sujetas ah, te das cuenta que está en futuro está en futuro todavía no todas las cosas le son sujetas ya quedaron allí pero todavía la promesa está tú pondrás todo debajo de sus pies está en futuro pero todavía no vemos fíjate tú ahora el escritor razona en sentido contrario a como responde el salmo el salmo responde el disminuido y luego el coronado ahora el padre dice bueno esto de que ya le sujetó todas las cosas todavía no lo hemos visto pero ahora sí pero vemos más aún no vemos todas las cosas que le están sueltas en Pedro vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte aquel de Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles de acuerdo aquel que fue disminuido a un poco menos que un ángel para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos por todos fíjate tú ahí es donde está el papel del mediador porque él vino a salvar la deuda impagable pero de otra parte dice solamente por muchos que aquí dice por todos no cuando dice la muerte por todos en el sentido de que iba a pagar la deuda de cualquier persona acuérdense que todo es cualquiera cualquiera sin excepción claro sin excepción de personas todo es sin excepción todo entiéndase cualquiera como lo vimos en la clase pasada en la parasha era todas las familias de la tierra aunque no es todas cualquiera de la familia de la tierra porque bien tienes la duda de preguntar bueno pues dice todo entonces todo el mundo se salvaría y nadie tendría deuda con Dios no entiéndase todo como un absoluto sino como un cualitativo cualquiera para que gustase la muerte por cualquiera es decir sin distinción el Talmud dice por ejemplo que Dios creó un hombre para enseñarte que si matabas a un hombre matabas a toda la humanidad y que si salvabas a un hombre salvabas a toda la humanidad entonces por eso es mejor leer cualquiera que todos se entiende perfectamente claro porque morir por cualquiera así sea uno estaba justificado la obra de la salvación ya es una medida restrictiva que usa el Talmud repito el Talmud dice la Torah te dice que Dios creó un solo hombre para enseñarte que si matas a un hombre es como si mataras a toda la humanidad ya te quedó un pensamiento tan profundo bonito es decir con eso te están diciendo cuidado vas a matar porque con que mates a uno no piensas que estás matando a uno estás matando a toda la humanidad porque por un hombre es de la humanidad y si salvas a un solo hombre estarías salvando a toda la humanidad es una hipérbole ya que está diciendo que si Dios viniera a salvar a una sola persona la raza humana no estaría desaparecida la salvación no aplicaría entonces como para todos los que murieron sino para todos los que descenderían de él como el caso de Moisés Dios le dijo quítate yo los destruyo y contigo hago otra nación entonces si Dios hubiese destruido a todo ese pueblo y hubiera tomado solo a Moshe no habría desaparecido la promesa de Israel ni lo dicho Abraham ni nada lo otro simplemente nunca existió claro afligo porque la escenicia seguía hay lo que faltaron a uno suficiente a uno suficiente suficiente esa enseñanza es muy bonita verdad y aquí está diciendo para que gustase la muerte por cualquiera así sea uno me explico por cualquiera así sea uno es decir que si hubiese habido un solo humano sobre la tierra Dios habría venido a buscarlo te das cuenta entonces él no se mueve por las masas como se mueven hoy muchos predicadores del maestro claro eso ya se llena que no es por masa es por entender el objetivo y la importancia de lo que tienes que hacer ya entonces bien repito la figura griega del mediador era contratada por las dos partes para arreglar el problema el asunto es que aquí el problema era entre Dios y la humanidad y no había Dios designado todavía quien iba a ser su representante y al no hallar ni siquiera en los ángeles ni siquiera en los ángeles alguien digno que lo representara él disminuyó su cuerpo que es lo que estábamos leyendo aquí ya disminuyó su propio cuerpo y vino en persona aquí a salvarlo que dice el hijo de Adán el Ben Adán vino a buscar lo que se había perdido ya el Ben Adán el hijo de hombre el Enosh el Ben Adán vino como Enosh y que es diferente lo débil de Dios vino a ser lo más fuerte más fuerte que lo son ambas tanto el Manosh y el Ben Adán son del hebreo ¿cierto? ¿puede existir alguna diferencia o implica lo mismo tanto Manosh como Ben Adán? si son distintas lo que pasa es que Enosh está calificando en qué sentido se expresó Ben Adán porque Ben Adán pudo haber venido aquí en una condición de un guerrero como vamos a ver venir ahora en la segunda venida ¿no? entonces el Manosh está diciendo como si dijera ¿por qué va a venir en condición de debilidad? ¿cómo es eso que va a venir débil? el Ben Adán ¿ya? ¿cómo el Ben Adán va a venir en Enosh? ¿cómo es eso? ¿cómo es eso que viene en forma de debilidad? claro en forma de debilidad pero si el Ben Adán implicaba una debilidad porque estaba disminuido está disminuido pero aquí como lo que vamos a ver a continuación en Galatas mírate tú que se humilló hasta lo sumo porque no le va a todo ese despojado despojarse de ser forma de Dios ya era una humillación ya me explico ya es una humillación pero tomar forma de siervo y morir en la cruz como veíamos en la clase anterior que era la hasta lo sumo entonces eso es lo que es Enosh es el hipergo del aumentativo del Ben Adán ¿ya? ¿por qué? porque por ejemplo corresponde a la mano claro por ejemplo porque el Ben Adán Jesús hubiera venido aquí disminuido y no morir ¿me explico? esa es la diferencia hubiera venido aquí bueno yo soy el cuerpo yo soy Dios aquí disminuido me pueden adorar con confianza y hago milagros hago señales destruyo a todos esa no fue la dinámica lo hizo más débil lo hizo más débil todavía estando aquí que un Ben Adán claro se hizo más débil que nosotros además porque como dicen romanos humanamente hablando algunos os harían por el bueno por el bueno por el malo pero nadie moriría por un malo ¿verdad? sí antes mal sí me explico esa es la más claro eh gran sensibilación claro dijiste que hermano es como un superlativo claro de Ben Adán claro porque te digo si hubiese venido como Ben Adán aquí y no hubiese muerto ya hubiera hecho pronto alguna otra señal como un superman exactamente un superhéroe hubiera sido un superhéroe yo lo digo por hombre claro superhéroe voy a decir un superhéroe aquí superhumano superhumano pues o sea que no estando en forma humana en forma de siervo sin ser humano en forma de siervo se humilló más muriendo el justo por los injustos esa es la más alta humillación el justo más humillación que ser vegano claro más más que un no claro no el enos es más que un no el enos claro ya es lo sumo el enos es lo sumo de la disminución de la humillación muy bien está claro eso no por esa razón es que eres el único mediador entre Dios y los hombres verdad que dice allá en Tito en Timoteo Yehoshua HaMashiach el enos ya entonces allá traducen Jesucristo hombre ¿si me explico? entonces hay algunos que dicen ah pero mira que es el hombre no tienes que entender el concepto hebreo de enos que estamos tratando aquí que estamos hablando en relación a que es un mediador para que cuando allá te leas en Timoteo porque existe un solo mediador entre Dios y los hombres Yehoshua HaMashiach el enos claro exacto porque no hace diferencia en español claro en español soy la hombre normal el hombre entonces vía que era humano no no esto es un tecnicismo teológico ¿verdad? Jesucristo hombre significa Yehoshua el enos el humillado hasta los humos el humillado ¿verdad? Jesucristo el humillado claro porque esto además es un sello de seguridad ¿sabes por qué? es curioso porque él mismo lo dijo salgan muchos Mashiach muchos podrán venir diciendo yo soy el Benadam claro mírelo a ver si muere por ti claro no más bien te exprime claro más bien te exprime pero pague si quiere que yo te sane que te haga un milagro claro entonces hoy podríamos decir hoy hay muchísimos Benadam Benadam pero enosh enosh nadie enosh solo uno ¿quién da la vida? ¿por qué no va a la vida? precisamente ayer veía una foto esta de Facebook y decía el de Isi con un cuchillo así que tú apóstol de la prosperidad Afganistán te espera ¿por qué no vienes acá a ser apóstol? sabroso de la llave de tu de tu plató ¿verdad? de tu escenario ven acá te invitamos ¿cierto? entonces esto este es el sello de seguridad para saber que solo Mashiach es el heredero y es el mediador porque nadie en su humanidad va a hacer eso jamás otra vez ¿ya? va a ser un nos nadie nadie va a ser un enosh en ese sentido ¿ya? Pablo lo dice cualquiera os haría morir por un bueno pero ¿quién da su vida por un malo? ¿ya? que veía usted Manabelia vaya a morir por este garabito para que salga ¿quién hace eso? nadie lo hace nadie lo hace nadie lo hace solo él tenía esa capacidad de humillarse y de rebajarse hasta lo sumo eso es uno de los grandes atributos de Dios que sabe que en la literatura judía esa capacidad única de Dios de humillarse y de negarse a sí mismo se llama Gulgaltá y es ahí donde él murió esa capacidad única de humillarse claro de negarse al yo que Dios tiene se llama en la teología judía Gulgaltá y no les parece como que muy curioso que haya muerto en Gulgaltá ¿ya? hasta el lugar fue seleccionado cuidadosamente el lugar donde Yehoshua murió fue llamado en arameo Gulgaltá ¿y qué significa? eso literalmente significa el cráneo ¿ya? pero en el lenguaje teodórico judío el cráneo hay que explicarlo para que vean por qué se llaman así las cosas esa palabra es la gulgaltá aramea gulgaltá resulta que la sabiduría de la Torah que es lo visible de Dios es un tecnicismo es un tecnicismo es un tecnicismo la sabiduría la sabiduría de la Torah expresada por Dios en la Torah es vista como el cerebro ¿ya? de todos lados sí como esto como el cerebro o sea lo visible ¿ya? Shalom venido hermano preste mucha atención esta es la sabiduría visible de Dios ¿ya? la sabiduría insondable de Dios está aquí que es lo que llamamos la corona de la gloria el avir el aire el aire que es la corona de gloria ¿está claro? fíjense ustedes y lo que está más allá más allá de toda comprensión humana ¿ya? es la el cráneo ¿está claro? ¿te dan cuenta la comparación que se está haciendo? no repito ¿ah? la sabiduría visible reconocible de Dios está comparada asociada con el cerebro humano es lo que tú puedes palpar lo que puedes ver en la Torah esto sería la Torah aquí aquella sabiduría insondable aquella que de pronto así así no tiene que revelarte la Dios porque tú no la vas a poder ver sino que Dios te la tiene que revelar es lo que se llama el aire adir que es la corona de la gloria lo que hablamos en tesalonicense recibiremos al Señor en el aire hombre ¿cuál aire? es la corona de la gloria Él se va a revelar en cosas grandes que no conocíamos pero hay otro nivel más allá de toda sabiduría de Dios tanto la sondeable como la insondable y es su única capacidad de renunciar a quien es para venir por nosotros eso es lo que se llama el traño literalmente así es un tecnicismo eso le llaman gurgaltá en arameo el traño ¿ya? ¿qué significa el traño entonces? aquello que tú no podrías entender jamás de por qué Dios lo hizo ya así eso se llamaría el traño ¿por qué? porque estamos hablando en niveles de profundidad la Torah lo que está más allá de lo que está escrito en la Torah y que Dios te revela y lo que está más allá de toda comprensión humana y si vamos a hablar de un acto hecho por Dios más allá de toda lógica y comprensión humana es haber venido a morir por nosotros acá porque siendo enemigos fuimos reconciliados por él por medio de su propia muerte entonces a eso que está más allá de la comprensión y que encierra además oye y que encierra además toda la sabiduría que tú puedas apelar se resume en un solo hecho gulgaltá la capacidad de Dios de renunciar a sí mismo única del que él tiene a eso se le llamó gulgaltá curiosamente Yegoshua Mashiach muere en gulgaltá ¿ya? en la expresión más tangible literal de que efectivamente Dios lo hizo vino aquí a darlo todo por nosotros impresionante ¿ya? entonces se llama gulgaltá por eso esto es lo que hace gulgaltá es lo que hace de Yegoshua el único y exclusivo mediador porque más nadie se va a volver a subir a un madero por ti más nadie ni siquiera Dios mismo lo va a volver a hacer ¿ya? un acto único e irrepetible así que repito podrán venir muchos Benadán muchos superhumanos muchos superhéroes puros sabiduría allí que tú puedes descubrir sondear y todo pero que no va a volver a venir uno que se suba a un madero por ti siendo tú enemigo suyo jamás eso no está en la capacidad humana ser no es que inclusive si hubieran sabido dice si hubieran sabido los sabios de este mundo no lo hubieran no lo habían sacrificado si los sabios de este mundo lo hubieran sabido no habían sacrificado al señor de la gloria señor de la gloria al dueño de la corona de la gloria haz cuenta fíjate tú estos son tecnicismos en hebreo y arameo ya la anulación de Dios es conocida como eh bitul bantziuts ya en hebreo bitul bantziuts la la anulación de tu propia existencia eso es único y exclusivo de Dios y por eso repito existe un solo mediador entre Dios y nosotros que es Yehoshua el Enosh el que subió al Gurgantá ya el humillado hasta lo sumo aquel que es la humillación de la Deidad colgado ¿está claro eso? fíjense como un concepto profundo profundo eso es lo que repito una vez más va a ser el sello seguridad para que sepamos distinguir entre el verdadero Mashiach y los demás fanfarrones que aparezcan por ahí el Gurgantá esa es la señal muéstranos las señales del Madero a ver ¿dónde están? ¿ah? las señales del Madero hermano de demás podrás decir lo que quieras ¿ya? podrás hablar sabiduría humana y lo que quieras que no te va a mostrar ninguna señal de Madero ¿está claro eso? entonces por eso dice que él es el mediador ¿ya? entonces cuando dice que la Torah fue ordenada ¿verdad? por medio de ángeles en manos de un mediador ¿qué te está diciendo entonces? si el mediador es Mashiach ¿dónde está él? estoy en el versículo 19 de Gálatas 3.19 ¿verdad? entonces y la Torah fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador ¿qué significa entonces en manos de un mediador? que él Yehoshua era el tenedor del pacto era el tenedor del pacto en manos de un mediador o sea que ahí estaba el testimonio las promesas el pacto todo 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 estaba ahí pero resulta que había que pagar un precio para poder acceder a esas promesas para que se hiciera efectivo el testamento y viene Dios y él personalmente entrega su cuerpo en humillación para que cumpla automáticamente lo que ahí estaba prometido fíjense ustedes por eso dice fue dada por medio de ángeles pero la responsabilidad última por el cumplimiento la vigencia de lo que allí se prometió dependía de un mediador del mismo juró por sí mismo no teniendo otro mayor por quien jurar también lo dice la carta claro se incluye los ángeles claro ya dice no habiendo en el cielo ni en las diez no habiendo uno mayor que él por quien jurar juró por sí mismo y más adelante del orden de Melqués claro entonces viene todo el sacerdocio magisterio y todo eso que está en grano pero fíjense ustedes está clara entonces la figura del mediador sí quedó claro eso por qué Yehoshua el mediador por qué Yehoshua el enosh claro solo me queda una inquietud esos tecnicismos que se ocultaron y quedaron ahí hasta el siglo I en las insondables sabidurías eternas por qué se habían ocultado si eso tiene un propósito profundo claro en ese momento todos sabían eso claro porque aún aún cuando Marta dice yo sé que te veré en el día del postrero que es lo que tanto a mí me gusta ya Marta sabía en ese momento que iba a haber una resurrección de muertos claro y Marta le dice sí pero aquí no estoy hablando del octavo día o sea que ya Marta sabía un lenguaje ese tecnicismo claro o sea primero cómo se logra al publicar cuando aparece claro segundo cómo queda ahí y tercero lo que es más lamentable que se pierde para nosotros se pierde se pierde que es lo más lamentable como dices tú porque se rompió esa cadena de transmisión entonces digamos que el concepto sigue vivo en el judaísmo hasta el día de hoy pero en los primeros creyentes hay una ruptura y luego el concepto simplemente desaparece o toma otra dimensión o pasa a desapercibir en cambio en la literatura judía está vigente ¿verdad? tú indagas buscas en los libros así aquí está el concepto ¿verdad? por ejemplo donde encontramos esta parte de estos comentarios en adelante se evidencian por ejemplo en el Zohar de ahí en adelante entonces hay algunas personas que dicen ah pero el Zohar es cabalista no el Zohar es un miraj es un comentario del antiguo testamento de hecho va por Parashah el Zohar Parashah Génez y Parashah te hace un comentario ¿no? tampoco quiere decir que es inervante hombre podrá decir cosas que no son bíblicas o que eran parte de la duda de la especulación pero lo sorprendente es encontrar en el Zohar conceptos como estos que enganan perfectamente con el evangelio entonces no vamos a hacer entonces ahora ah que eso está en el Zohar entonces mejor no lo leo porque te estás perdiendo de ver que capacidad de entender la escritura con un contexto hebreo un contexto teológico con una lógica porque este el nuevo testamento se escribió dentro de un marco lógico dentro del lenguaje como dices tú Marta sabía hablaban en esos tecnicismos es como yo hablar aquí entre nosotros del país del indio que hicieron la verdad ¿por qué? porque son tecnicismos que usamos aquí son palabras que usamos aquí que solo las entendemos nosotros si viene alguien del interior no nos entiende nada entonces suena como si nosotros habláramos en clave pero no es en clave es que así hablamos aquí entonces así esto de carabela del aire así se hablaba en el siglo I que el viejo de día que la carroza un metafórico un metafórico era la forma de hablar simple esto no es misterio ni misticismo ni nada es la forma de hablar le pusieron nombres a las cosas y punto y quedaron así entonces hoy nosotros somos los que nos sorprendemos cuando encontramos cuál era el significado ¿qué es eso? y la implicación de eso ¿qué es eso? ¿ya? hay que murió en vulgaltá y tú no sabías que en arameo eso significa esto uff es profundo y mira cómo lo hemos conectado aquí tan hermosamente con la característica del mediador y por eso dice el único mediador entre Yehoshua y los hombres es Yehoshua el que subió al vulgaltá el que hizo vulgaltá claro ¿por qué lo mencionan? porque es importante si hubiera sido cualquier montaña y por otro ya existía el concepto o el el modismo de un lugar de la obligación claro y es que de hecho en ese lugar repito es donde iba a ser sacrificado Isaac en ese mismo lugar es el monte del Señor es allí donde murió él no en Jerusalén no en Sion como algunos dicen es allí en ese lugar vulgaltá en las afueras en Hebreos capítulo 13 te describe que el lugar donde murió está fuera de la ciudad ¿cierto? Hebreos capítulo 13 al final dice salgamos a él fuera del campamento fuera del campamento no murió adentro claro no murió adentro de Jerusalén murió afuera por lo tanto no es el monte de Sion que está adentro de Jerusalén que es el vulgaltá que está afuera ¿ya? pero allí se hizo el sacrificio de Isaac ¿verdad? en vulgaltá no en el monte de Sion en vulgaltá porque como decía hace poco la hermana Belia en la Torah no quedó escrito cuál era el monte que Dios le dijo a Abraham no le dijo nunca dijo a una de las montañas que yo te voy a decir pero el nombre nunca quedó escrito ¿y cómo se concluye que es ahí mismo? porque es que ahí te dice en el monte en este monte Adonai será visto Génesis 22 cuando llegue al evangelio usted te dice el lugar exacto no te lo dice allá pero no te lo dice si acluimos en hebreo que dice que se dio y proveerá exacto Adonai será visto será visto muy bien ¿por qué no te voy a esa parte del 19 que dice cuando ellos preguntan no ya eso lo vimos la vez pasada ya fue que no viniste entonces vamos para el 21 21 si entonces miren que aquí hay un problema de traducción en el versículo 21 ¿no? luego la Torah es contra las promesas de Dios bueno ahí no es así en griego dice captar ¿ya? en griego dice captar ¿lo traduce por qué? lo traduce en contraria ¿verdad? en el 3.20 miren lo que pasa aquí como el traductor se vuelve loco o sea que no es una confusión adversativa si ahora van a ver captar no captar no es adversativa captar no es adversativa no ahora le voy a explicar qué es lo que pasa allí y que si lo entienden como le voy a decir se entiende mejor ahora vamos a ver ¿por qué dice? pregunta entonces la ley la Torah la Torah porque tiene artículo entonces la Torah es según las promesas de Dios ¿qué significa según? porque la palabra catá es según es la misma que sale según Juan según Marco según Mateo catá es la misma catá literalmente significa hacia arriba es ascendente ascendente y el ánodo es hacia abajo es así ¿verdad? ascendente el por eso es catodo catodo y ánodo catodo es hacia arriba y ánodo creo que es hacia abajo el hermano del gato no está aquí pero catá es según o hacia arriba pero nunca es contrario para decir contrario en griego se dice anti anti es contrario como antídoto antagonista etcétera etcétera aquí está diciendo según según las promesas de Dios ¿qué significa? fíjense cómo cambia el sentido ahora que lo veamos así lo que está diciendo el versículo es vamos a leerlo ¿es entonces la Torah según las promesas de Dios? ¿qué significa? que si cumpliendo la Torah se obtienen las promesas de Dios ¿me explico? ahí no está diciendo si es contrario o no ahí está diciendo es ¿es la Torah entonces según las promesas de Dios? quiere decir ¿será que si tú haces la Torah las obras recibes la promesa? recibes la promesa entonces diciendo no no sea y mira que la respuesta es más coherente ¿qué dice la respuesta? porque sí porque sí porque si la Torah dada pudiera vivir te das cuenta te das cuenta si fuera verdaderamente por la Torah te das cuenta tú estamos en el 20 y el 21 si te das cuenta por qué tiene sentido leerlo así si tú dices contraria pierde sentido porque no se compadece con la respuesta que viene a continuación la pregunta la primera parte sí pero la segunda no claro si traducimos contraria si uno está pensando que es contraria se equivoca porque no claro o sea lo que vimos en el versículo 12 no es muy claro eso queda la fidelidad no es contraria a la Torah y la Torah es contraria a la fidelidad correcto entonces eso no había por qué repetirlo ahora aquí el asunto repito de acuerdo a la respuesta que te da Pablo que dice no sea te viene con una respuesta que es una hipótesis una hipótesis te dice porque si la Torah dada pudiera verificar entonces la salvación sería la justificación sería por hombres entonces ¿qué tiene que ver eso con la primera pregunta? no tiene que ver nada se queda como suelta ¿verdad? lo que le está siendo la primera pregunta es ¿es la Torah de acuerdo? o sea cumple satisface las demandas de la promesa de Dios no hombre no porque si la Torah dada pudiera vivificar y alcanzar las promesas entonces ya no sería por gracia sino por gracia ¿cuál es la palabra catá? significa según de acuerdo con entonces si tú lees la Torah entonces estará según las promesas entonces para que entiendan más no lean según sino que le voy a es que me toca buscar muchos sinónimos hermano no es fácil para que entiendan bien el sentido del según un kodoquen a la altura de miren que viene con alto hacia arriba cátodo ¿está la Torah a la altura de las promesas de Dios? ¿ya se entiende mejor? ¿ah? claro la Torah a la altura de las promesas de Dios en ninguna manera no es contrario ¿me explico? ahí no usted está preguntando si es contrario o no la pregunta es ¿está la Torah carta a la altura de las promesas de Dios? simplemente porque las promesas son mayores claro las promesas son muy valiosas como para que tú las vengas a ganar con una chichiva de obras ¿me explico? ¿te das cuenta? en ninguna manera de ninguna manera ¿cómo se te oculte? claro ¿cómo se te oculte que la salvación que es algo tan precioso tú lo vas a equiparar con las obras que puedes hacer aunque sea de la Torah anda ¿te das cuenta? te equivocas claro entonces ahí esa partícula del traductor no sé la tradujo muy mal ¿verdad? porque repito ¿es según o a la altura de? no, sí, sí, sí ¿ah? si todo traduce o sea que de ninguna manera ven siendo el que no está no caza la Torah no tiene la misma altura que la Torah es correcto o sea que en ninguna manera ven siendo Marí que confirmando claro exacto nos puede comparar ¿verdad? porque estamos hablando de altura si aquí tenemos la altura de la salvación la altura de la ley es por aquí entonces ¿está la altura de la promesa de Dios la ley? ¿no hombre? ¿jamás? ¿no? ¿cómo se te ocurre? la salvación es algo tan precioso que ningún hombre la puede pagar no la puede pagar ni a un que cumpla la valor sería de poco valor sería de poco valor piénsele ¿ya? ¿el precio alto que se pagó? totalmente ¿pero son dos cosas a la final son dos justicias totalmente distintas con dos funciones con dos caminos totalmente distintos ¿ya? ¿y lo que sigue? entonces ¿qué dice a continuación? repito en ninguna manera de ninguna modo no sea porque si la ley dada pudiera vivificar o sea la vida eterna la justicia o sea la salvación fuera verdaderamente por la ley ¿ya? fuera por la ley simplemente entonces luego dice más la escritura ¿verdad? la escritura encerró todo bajo pecado ¿ya? ahí vienen a continuación las expresiones interesantes dice sino que en griego dice sin eclisen dice que la escritura lo codenominó o sea denominó a todo en conjunto ¿verdad? como bajo pecado bajo pecado entonces vamos a ir anotando que aquí hay una secuencia lógica miren bajo pecado ¿verdad? en el 22 en el 22 la escritura denominó todo como estar bajo pecado fíjense ustedes para que la promesa por la fidelidad de Yehoshua a Hamashia fuese dada a los creyentes ¿ya? entonces está exceptuando que dentro de este grupo de lo que todo fue encerrado o denominado pecado hay un grupo excepcional que son los creyentes ¿ya? los redimidos del pecado los sacados del pecado ¿ya? fíjense que es curioso porque la palabra eclesía viene de llamado hacia afuera eclesía ahí dice sin eclesen o sea que la Torah llamó todo llamó a todo juntamente pecado pero de este llamado todo pecado salió la eclesía que es la de los creyentes ¿ya? o sea que la eclesía no es todos no la eclesía son los que salen del pecado salen de estar bajo pecado ¿ya? y eso es lo que dice el romano capítulo 3 y si ya hemos dejado claro que judíos gentiles todos están bajo pecado destituidos bajo pecado entonces la eclesía que es los que salen ¿de dónde salimos? de estar bajo pecado inclusive aquel que estaba cumpliendo inclusive ellos inclusive ellos ¿verdad? pues somos llamados afuera por él porque es que no la cumplieron y la y la y la justicia dada por la fidelidad de Yeshua a los creyentes y ya hemos hablado de quiénes son los creyentes ¿no? los que exhiben la fidelidad pero antes viene ese la fidelidad que es lo que dice colominados sí colominados 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 ahora sería un mentiroso que dice que todos somos pecados ahora vamos a seguir leyendo ¿está claro el del círculo 22 ya? por la fidelidad de Yehoshua a Mashiach ahí no dice en sino de que la fidelidad le pertenece a ella por la fidelidad de Yehoshua bueno está bien ahí de Yehoshua a Mashiach bueno es que es de por la fe de Jesucristo de de es que lo correcto es de porque está en genitivo ahí puso en en la fe en Jesucristo entonces ponen la fe como si fuera humana puesta en Jesús no es de Yehoshua que te está beneficiando ¿me explico? tan sencillo ¿no? al contrario te está enseñando que la fidelidad es por la fidelidad es que te beneficia correcto entonces dice y antes de venir la fidelidad o sea Yehoshua en otras palabras antes de revelarse el Mesías ya antes de venir la fidelidad ahora mira a continuación lo que dice Hiponomo Efrorumeta entonces en griego te dice Hiponomo Hiponomo ¿verdad? Hiponomo Efrorumeta lamentablemente se ha traducido estábamos bajo la ley ¿qué dice ahí? confinados estábamos confinados que dice guardados por ahí va guardados son cosas distintas ¿ya? son cosas distintas la palabra ¿saben qué es la palabra correcta? la palabra correcta es bajo custodia vigilados vigilados no confinados y bajo la ley pero antes déjame repite por favor pero antes que viniese la fidelidad entiéndase Yehoshua estábamos bajo custodia ¿verdad? estamos vigilados bajo ley eso es lo que significa estamos custodiados coma bajo ley no bajo la ley no, no bajo la ley bajo bajo ley o sea estábamos custodiados ¿qué es lo que está diciendo? en otras palabras repito el hipogriego el prefijo hipogriego equivale al latín sub y el nomos griego equivale al latín ordine entonces diríamos estábamos subordinados correctamente el espacio 23 porque es que estar confinado lo que nosotros por lo menos hacemos que es un recinto confinado es estar encerrado encerrado aquí lo que te está diciendo es el confinado viene siendo sin bajo exactamente como opresión algo así estás subordinado estás bajo una vigilancia es lo que te está diciendo pero pero te puedes mover tienes cierto grado de libertad tienes libertad explico fíjense la diferencia de la connotación que está custodiada la libertad claro te mueve pero tienes libertad bajo confianza pues te pueden mover pero te están vigilando tienen que responder o sea tiene significa que en la subvención hay un grado de autoridad en la persona es correcto que te están vigilando a ti te explico tienes alguien que te está vigilando entonces antes de venir la fidelidad estábamos custodiados coma ahí no se puede traducir confinados bajo la ley como si fuera una sola frase se tiene que colocar una coma estábamos bajo custodia coma subordinados ¿verdad? coma coma ¿ah? luego dice eh el mantra el venticlioma es como un paralelismo entonces es como un paralelismo un sinónimo es un paralelismo sin el cliome se conjuntamente llamados para aquella fidelidad que iba a ser revelada ¿se dan cuenta? ¿cómo? pero ni por ahí dice aquí eso conjuntamente llamados denominados porque habíamos dicho que todo la Torah lo denominó todo pecado ojo lo denominó todo bajo pecado ojo luego dice a continuación antes de que viniese la fidelidad que es la que nos iba a hacer creyentes estábamos ¿qué cosa? subordinados o sea bajo pecado es lo que está diciendo esto es un sinónimo de esto ¿me explico? estar bajo pecado que es lo que la Torah llamó todo estar bajo pecado judío y gentil está bajo pecado antes que viniese la fidelidad que es la que nos hace creyentes antes de eso que estábamos subordinados eso todo eso quiere decir que estábamos un paralelismo es un paralelismo en todo esto entonces bajo pecado es subordinado eso es todo ¿está claro? pero no tiene nada que ver que bajo la ley entonces la gente coge ese versículo favorito mira ya no estamos bajo la ley no está hablando de la Torah está hablando de que estamos confinados estamos perdón sujetos o denominados bajo pecado todos ¿qué significa bajo pecado? que ninguno tiene mérito ¿ya? eso es lo que significa bajo pecado sin mérito no hay mérito ni en judíos ni en gentiles o sea que la subordinación más bien que teníamos nosotros que estábamos bajo bajo de ella era precisamente las obras claro o el intento de querer justificar nuestros propios medios ya se estaba subordinado bajo unas obras para salvarnos o alcanzar la justificación pero resulta de que nada exactamente y repito todo porque estábamos bajo pecado ¿verdad? entonces todavía ¿podría decir que estar bajo bajo la ley es estar sin mérito? pero es que no se puede decir bajo la ley digamos subordinados estar subordinado es estar sin méritos ¿me explico? ¿eso no es sinónimo de estar en la ley? no es distinto porque estar en la Torah entiende a ser dentro de la Torah tú vives dentro de los mandamientos y no estás buscando mérito con ellos que es lo que hemos hablado antes el hombre que da estas cosas vivirá dentro de ellos entonces vivir dentro de la Torah si tú lo entiendes bien tú no estás buscando mérito para salir de estar debajo del pecado porque a ti te liberó y te sacó Mashiach Mashiach te hizo creyente te sacó por sus méritos de estar bajo pecado y ahora tú vives dentro de la ley ¿listo? se acabó sencillo ¿te das cuenta? pareciera ser una relación que estar bajo los pecadores está en la ley claro está mal dicho porque ahí le están agregando un artículo que no existe ya no estamos antes estamos bajo la ley yo me voy a decir a alguien pero usted cuando nació siendo judío o algo para que ahora me dicen que ya no está bajo la ley si usted nunca ha estado bajo la ley usted es un gentil ¿cuándo usted estuvo bajo la ley? usted ni sabía que estaba condenado ni sabía que era pecador nada de eso sabía que tienen que estar bajo la ley es estar guardando los mandamientos claro que sería todavía más excluyente de los gentiles porque los gentiles cuando mandamientos han observado ¿verdad? entonces repito la Torah lo denominó que todos estaban bajo pecado o sea sin mérito ¿entiendas? bajo pecado significa sin mérito para que se entienda antes de venir la fidelidad que es superior a cualquier mérito humano que nos hizo creyentes ¿verdad? antes de venir la fidelidad todos estábamos ¿qué? subordinados eso es todo cuando se dice subordinado es bajo las órdenes del pecado es correcto no subordinado entiéndase más allá de eso sin méritos lo mismo sin méritos por eso entonces al estar subordinado y estar bajo pecado se entiende sin mérito o que ninguno tiene mérito estar bajo pecado es perfecto ambas son sinónimos tanto el subordinado como bajo pecado pero subordinado no es alguien que está sometido a algo si por eso pero aquí en este caso repito bajo pecado la Torah lo denominó todo bajo pecado esto es una sola expresión que no la puedes ver en términos comunes de una cosa debajo de la otra ¿me explico? o como tú responder a alguien aquí yo entiendo lo que ustedes pueden estar pensando como que le obedecemos al pecado o estamos subordinados al pecado pero es más allá de eso esa es una expresión conjunta que te está diciendo sinónimo sin mérito y el subordinado y el subordinado también está sujeto ¿verdad? a un límite está sujeto a un límite o al límite claro el límite que la Torah te dice tú no tienes mérito para ser salvo ese es el límite si la Torah te muestra que tú eres pecador claro claro entonces cuando te dice que está subordinado usted es un esclavo de lo que está diciendo usted es un esclavo del pecado ni siquiera lo sabe pero no es un esclavo del pecado aún así está tratando de cumplir la Torah claro aunque la esté tratando de cumplir no sabe por eso oye Joshua digo a menos que el himno es libertario ¿verdad? ustedes no van a ser libres realmente somos hijos de Abraham nunca hemos sido esclavos de nadie que no peor peor si no lo saben porque sería un grado más si lo supieran porque una cosa es ser esclavo a conciencia pero otro peor es ser esclavo y no saber que lo haces bueno pero me explico con todo respeto es que como preguntaba Orlando Orlando lo que dijo Orlando ahora es acaso estar subordinado es estar en la ley no no es distinto repito otra vez el concepto estar en la ley entendiéndolo como lo hemos venido hablando es vivir dentro de los mandamientos sería maligno que tú estés viviendo dentro de los mandamientos buscando mérito me explico eso sería lo terrible tú ahora vives dentro de los mandamientos porque ya Dios te libertó así que ya tú no estás buscando mandamientos tras los méritos para librarte del pecado o para ganar la vida eterna tú vives dentro de los mandamientos ahora porque eso es lo que es tu vida ahora Dios te sacó de aquí te puso acá como un creyente y que tienes que hacer como creyente vivir dentro de la Torah sin mérito sin busca de mérito sin afanes sin competencias sin miedo sin nada de esas cosas libre libre tranquilo ¿qué más quiere? entonces repito antes de que viniese la fidelidad antes de que viniese Mashiach estábamos todos subordinados ¿ya? subordinados es decir sin méritos no podíamos salir a buscar nuestra libertad por méritos eso significa subordinados y si no entiende subordinados todavía entonces busque ahí esclavo esclavo el problema repito es que el problema de la humanidad era ser esclavo sin darse cuenta la verdad la verdad que hasta contradictorio es decir que estábamos bajo la ley cuando la verdad estábamos bajo la ley porque ya necesitábamos sometidos a la sobra claro a la sobra de la ley y Pablo dice que la Torah es buena jura y eso sería malo entonces pues tenemos que hay de la cien descarte ya vamos haciendo descarte que Pablo no está hablando de que algunos nosotros estuviéramos o todos estábamos bajo la ley de hecho la mayoría son gentiles entonces la ley bajo Torah no está ya bajo Torah no sabíamos distinguir entre un gentil no se distinguir entre la mano derecha y la izquierda como nínive exacto entonces que pasa es que ya tenemos que descartar que no estábamos bajo Torah entonces entonces que se debe de entender entonces bajo subordinado un hipónomo exacto entonces que es subordinado subordinado a que claro entonces ya el contexto te dice que la Torah te tenía la Torah te puso un límite y te dijo todos están bajo pecado claro ¿cuál es el límite aquí? que pecado significa que ninguno tiene mérito o sea de aquí para abajo todos son sin méritos entonces estábamos subordinados a otra cosa menos a la Torah menos a la Torah claro sí sí claro pero pero estar subordinados a la Torah para lo dices pero la Torah es buena por eso por eso lo que le está diciendo es precisamente que por la Torah habernos puesto bajo pecado claro en condición de pecadores claro estábamos era subordinados pero no a ella misma a la Torah es correcto porque es que resulta que además ha dicho anteriormente que si la Torah dada pudiera verificar la salvación sería por la ley pero la Torah lo que hizo fue decirte si tú eres un pecador veis para abajo todos judíos en ti están bajo pecado ¿qué significa bajo pecado? están sin méritos están inhabilitados están sin obra inhabilitados para ganarse la salvación por obras ya es lo que está diciendo antes que viniese la fidelidad que es Mashiach todos estábamos bajo esa subordinación ya eso es lo que está diciendo sí bajo pecado antes que viniese la fidelidad todos estábamos subordinación es que aquí yo quiero que asociemos pecado no con lo que sabemos es pecado sino con la idea de no méritos para que nos olviden un poquito de ese concepto de pecado que ya todo el mundo lo sabe ahí no está hablando de que la humanidad esté esclava o algo del pecado no está hablando simplemente de la ausencia de méritos ya entonces voy a volver a trazar la raya la Torah denominó que judíos y gentiles estaban que sin méritos porque no hay ni un solo justo no hay ni uno bueno dice el Salmo lo dicen los romanos ya no hay obra no hay justicia todos se torcieron a una se contaminaron se hicieron abominables no hay camino de paz o sea ninguno bajo pecado entonces cuál es el límite que puso la Torah aquí que todos estábamos sin méritos entonces aquí puso la Torah mérito verdad ninguno nadie nadie pasó al segundo plano me explico partimos perdiendo desde la creación claro venimos ya venimos con ese inclusive con el manual que dejó para tratar de cumplir claro ni siquiera nadie 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 superó de aquí arriba o sea que la Torah está haciendo la medida prácticamente como premediendo que la falta de mérito cae de nosotros eso 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 claro porque te dice que tendrías que hacerla claro ya es que ni siquiera haciéndola porque es que ni siquiera haciéndola porque no se dio ni para eso porque dice si la Torah la pudiera verificar alguno habría pensado que podía saltar de aquí a aquí a la vida eterna eso es que la Torah lo que te hace es darte una sentencia por eso inclusive bajo ley hay que entenderlo es bajo sentencia ¿cuál es la sentencia? hombre que aquí no hay ninguno bueno no hay ni uno que haga el bien no hay ninguno que busque a Dios esa es la sentencia de la Torah entonces si quiere entender de otra manera bajo ley no bajo la ley para que no piensen en los mandamientos ni en nada bajo ley significa es bajo sentencia ¿ya? otra forma subordinado o sea sin mérito sin mérito ya lo he dicho en tres palabras distintas ¿ya? venimos de abajo y no podemos salir sí, sí nos está diciendo que de salida estamos perdidos que de salida caer bajo la ley y caer preso es correcto ya quedaste sin mérito delante de Dios ¿está claro eso? ahora sí quedó clara la idea dice porque entonces dice el 24 de tal manera que la Torah es nuestro pedagogo hacia Mashiach le está diciendo ¿verdad? clarito dice de tal manera que la Torah cuando tú tienes claro lo que dice la Torah de ti la Torah te dice bueno ya ya sabes que eres pecador bueno mira yo tampoco te puedo salvar tienes que ya poner el rostro ante este que sí te puede salvar necesitas ser salvado por él claro necesitas ser salvado por él del que yo vengo hablando pero yo no te puedo la salvación ¿qué me explico? si ustedes personifican la Torah la Torah es como un policía que viene y te captura ya y te lee tus delitos y tus derechos y todo no derechos no tus delitos ya ya sabes ya confesó su delito bien bueno hay que hablar ahora acá con el propio con el juez el que te va a defender porque ya yo no puedo hacer más nada por ti ya yo lo que puedo hacer es mostrarte que tú eres pecador que tú no tienes mérito y que estás hundido hasta lo sumo está subordinado está subordinado a lo que sea pero allá pero libre no van a ser pero libre no hay ya así como está la cosa libertad por ningún lado él es el único que te puede libertar vamos para llevarte y presentarte a Mashiach la Torah es el pedagogo para Asia Mashiach por eso dice pedagogo entonces queda bien la definición de Torah como instrucción es correcto ya ves entonces con esto vamos a terminar dice de tal manera que la Torah más bien antes de pensar en que tú puedes hacer méritos con ella la Torah lo que es es un pedagogo nuestro que nos guía hacia la hacia Mashiach para que por la fidelidad seamos justificados ¿si ves? o sea que nunca íbamos a ser justificados por la ley porque la ley ni fue dada para eso ni fue dada para eso tampoco la justificación no podía ser pagada por obra humana nada eso tiene un precio muy alto precio muy alto que solo Dios podía pagar pero no hay una redundancia para decir en el 24 donde dice pedagogo para llevarnos a Mashiach coma a fin de que fuese justificados por la fidelidad ajá exacto por Mashiach o sea la fidelidad por Mashiach es una redundancia yo me justifico no dice llevarnos a quien a Mashiach a fin de que fuese justificados por el mismo correcto por la fidelidad o sea por el mismo por el mismo claro ya estamos libres libres del pecado pecado libre de la subordinación porque el que daño libre de la subordinación ahora sí que es un mérito ahora sí que es un mérito no es de nosotros sino de él ya no estás ya no estás de daño porque ya no te tienes de decir tú eres un pecador ya te arrepentí ya fuiste convencido ya fuiste convencido ya fuiste redalguido redalguido del pecado que es no haber creído en Mashiach como dijo Jesús por cuanto no creíste en mí ya me explico entonces ahora ha sido regenerado ahora entonces aquí se cumple en Romanos en el capítulo 6 que venimos de ser esclavos del pecado y ahora somos siervos de la justicia que es por la fidelidad de Mashiach está clarísimo Romanos 6 entonces ahí no tiene que ya no estamos bajo la ley de qué está hablando o sea ya la ley ya inclusive se está refiriendo a la Torá ya no está bajo sentencia ya está claro hermano Erick pero cuando uno lee Romano ese texto de Romano 6 y 7 son terriblemente redactados porque dice ya no estamos bajo la ley como si la ley fuera el sinónimo de pecado claro dice ahora no sirvamos a la ley claro eso lo estudiaremos más en otro claro obviamente la próxima pero que repito ojo aquí te está diciendo que ya no estás bajo subordinación ya no estás bajo pedagogo ¿por qué? porque la Torá tenía la misión de instruirte a ti en el sentido de decirte que tú eres un pecador sin mérito olvídate que te vas a salvar por obras esa era la misión de la Torá por eso decía por eso decía entienda bajo ley bajo sentencia ¿ya me explico? venida la fidelidad que te ha librado del pecado del poder de satanito ya no está bajo sentencia claro ya no está bajo sentencia ahora eres libre pero no de la ley ojo libre de la subordinación claro ¿ya? es distinto decir libre de la ley es una cosa muy distinta a libre de la subordinación de la que la Torá te convencía de la que la Torá te hablaba que tú eres un esclavo del pecado pero la Torá no solamente hablaba eso la Torá tenía promesas tenía mandamientos tenía muchas cosas entonces es un gran error decir que ya no está bajo la ley ¿ya? y eso es lo que dice Román y eso es lo que entonces tratan ¿verdad? algunos de torcer en otros pasajes para anular toda la Torá entonces ya tú no tienes que hacer nada no porque la Torá te manda a vivir dentro de los mandamientos pero vas a vivir dentro de los mandamientos cuando has sido libertado del poder del pecado porque no sirve de nada que tú eres viviendo dentro de los mandamientos y te vayas a creer en el infierno ¿qué es lo que le pasaría a muchos judíos ortodoxos hoy? que viven dentro de la ley pero niegan a Mashiach se van para el infierno pero tampoco se podría decir que viven dentro de la ley en el sentido no, viven dentro de la ley porque digamos que observan los mandamientos eso es innegable ¿no? claro por eso digo es que hay gente que vive una vida digamos honesta etcétera etcétera ¿no? o sea en esa parte pero la Torá dice oye olvídate que por mérito te vas a salvar puedes estar viviendo dentro de los mandamientos yo digo pero es que eso no te va a servir para la salvación puede ser bueno puede ser bueno por eso por Mashiach será quitado así que por eso entonces el judío que no que no confiese que Mashiach era el Señor pues no es algo y el dedo tiene que ver con el dedo que era el entendimiento de las cosas la revelación de Mashiach el dedo tiene que ver también con la ilustración que había que era la entrada al lugar santísimo así es bueno entonces vamos a terminar aquí esto está emocionante y nos vemos entonces en la próxima clase Shabbat Shalom Shabbat Shalom